¡Aplausos! 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 Desde ahora yo te prometo mientras viva te voy a amar frente a todo lo bueno y lo malo el momento que soy ¡Aplausos! Tú eres la razón de mi insistir y ahora creo en el amor gracias a ti Contigo lo que sueño es real y así será tu y yo en libertad Desde ahora yo te prometo mientras viva te haré feliz Has venido para salvarme justo al tiempo Has venido para salvarme el momento que soy ¡Aplausos! 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 ¡Los amo! 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 ¡Los amo!